Aplausos y manos levantando lo que hunde bajo nuevas olas que desagran juventud Faros en tinieblas sin salvávidas de luz Esperando ciego aunque este moreto me alumbre Venernos muriendo en el vuelo de la cumbre Tiritan las olas, revientan la multitud El show de los huesos brindis por el ataúd Bajo de los suenos vive un fuego que va a mugre En el pecho sin razón Explota, explota esta canción Explota, explota esta canción Explota, explota Caminos sin granos Hambre de la podredumbre Rezan por la calle, yo sé si, de la sangre azul Arte del derroche, carne con manjar con un Hilo de la llave, no hay bala que se disculpe Veneno en el aire, palabras que nos aturden Carta de los ciegos, llegar virgen a la cruz Gomas en los pechos, picnic dentro de un baúl Lluvia de los clavos, vida para que nos volten Población de guanos, reyes de la pesadumbre Cantos de pistola, baile de mala actitud Gallos en la niebla, arco iris de la voz Se alimenta el pedo de la bolsa que se pudre Pelados de infierno, burbujas de la costumbre Santos a la moda, extremistas en Cancón Vacío en los sesos, muerte del tarro de atún Todos a la cola, saltando de la trechumbre En el pecho, sin razón Explota, explota esta canción Explota, explota esta canción Explota, explota esta canción Explota, explota Gracias por ver el video Gracias por ver el video